Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Excelente. Bueno, pues igual en lo que se van incorporando los compañeros. Bueno, en esta sesión vamos a continuar, ¿verdad? Ya es la última sesión de la semana. Y pues yo sé que algunos compañeros están igual, ¿verdad? Ya casi con sueño, ¿verdad? Pero igual nosotros tenemos un compromiso con nuestro futuro y un compromiso también con nuestras actividades, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué vamos a abordar? Ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es la propuesta de valor, ¿sí? Muchas empresas, muchos emprendimientos, proyectos fracasan porque no tienen una propuesta de valor clara en el mercado, pero sin embargo hay metodología científica, hay procesos que nos van a ayudar a mejorar, ¿ok? Buenas noches, compañero Joa Vialta. Entonces, eso vamos a abordar, ¿sí? Y en la sesión de ahora, pues igual nosotros queremos que ustedes sean bastante pragmáticos, bastante prácticos. Y esto, pues como les digo, ¿verdad? Es algo que todos tenemos la capacidad de implementar, pero a veces nos cuesta. Tenemos bloqueos. A veces decimos, mañana voy a hacer esta campaña de marketing. Mañana voy a planificar, mañana, mañana. Entonces, eso se vuelve como un bloqueo mental, ¿sí? Una tarea repetitiva. Y nosotros que trabajamos o que vamos a trabajar, o ustedes que van a trabajar en marketing digital, tienen que ponerse metas, ¿sí? Metas, objetivos claros que les va a hacer diferenciarse en el mercado, ¿sí? Al hablar, como les digo, de esto del posicionamiento, nosotros tenemos que tener súper, súper bien claro nuestra propuesta de valor, ¿ok? Entonces, ¿me confirma? Sí, compañeros, ahorita estoy revisando ahí el chat. Permítanme. Vaya, ¿me confirma si mira mi pantalla, compañeros? Sí, se va a iniciar. Vaya, excelente. Bueno, buenas noches para los compañeros que se van incorporando. Pues hoy estamos iniciando súper puntualmente y deje saber que podamos aprovechar el tiempo y salgamos a la Alberta en los tiempos programados, ¿ok? Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Ahora estamos en la sesión número 12, pues ya es la última sesión, ¿verdad? Con esta sesión, pues casi se culmina el 75% del curso. Entonces, felicito a todos los estudiantes que están pendientes del grupo, que están haciendo su laboratorio. Recuerden que lo que está en la plataforma digital, recuerden que esa es una información complementaria, ¿sí? Entonces, nosotros abordamos el tema así de una temática bastante general, bastante específica, pero yo quiero que complementen, ¿sí? La idea es esa, ¿verdad? Complementar y miren que marketing no solo es un concepto, ¿sí? Sino que va a depender incluso, hay interpretaciones que, por ejemplo, en la universidad usted las aprende de una manera, pero en la realidad, en la práctica, las puede comprender de otra manera, ¿sí? Entonces, nosotros damos un complemento, así como dicen las metodologías, por ejemplo, de Feynman, también las metodologías de Cody Blair. El conocimiento ustedes lo van a desarrollar a través de sus cinco sentidos, ¿sí? A través de lo que mira, piensa, toca, escucha, lo que le dicen, lo que le cuentan. Y esto, como les digo, es importante que ustedes lo sepan porque igual, para que ustedes, digamos, se vuelvan especialistas en marketing, tienen que practicar, equivocarse, tienen que hacer un pivot o pivotar, cambiar de estrategia, replantearse ideas. Y como les digo, esto, todos tienen esa misma capacidad, ¿sí? Bueno, igual, ¿verdad? Continuando, ¿verdad? Con el tema, estamos con las estrategias de Go to Market, ¿sí? O es la salida al mercado, ¿sí? No podemos salir al mercado si no tenemos definido una propuesta de valor. No podemos salir al mercado si no tenemos un plan. ¿Por qué hacemos un plan? Porque queremos equivocarnos lo menos posible, invertir lo menos recursos posible. Y eso es lo que hace a las empresas rentables analizar sus datos, parametrizar su información, hacer análisis cualitativo, cuantitativo. Entonces, incluso estos temas yo los analizo en televisión, en Canal 8. Y como les digo, no todo el mundo, pues, quiere planificar, no todo el mundo, muchos se lanzan, como decimos, al tanteómetro, ¿sí? Pero yo les digo que está bien la experiencia, pero tenemos que seguir como ciertos patrones o fundamentos que nos van a seguir, o nos vamos a hacer expertos especialistas y vamos a disminuir costos y gastos porque estamos aplicando métodos científicos, ¿sí? Por ejemplo, grandes universidades como Stanford, MIT, Universidad de Boston, muchas universidades le apuestan al conocimiento, incluso ellos producen conocimiento, muchos de los elementos, muchos de los grandes expertos son estadounidenses y también hay europeos y hay otro tipo de especialistas. Entonces, nosotros tenemos que ver esas oportunidades. Bueno, compañero Rodrigo se encuentra por ahí. Sí, aquí soy. Vaya. Tal vez nos haces o nos recordar, ¿verdad? En qué consistía el buyer person? Este tema, como les digo, quizás yo lo voy a tocar, pero no vamos a profundizar mucho porque ya hicimos ejercicio. Esto me recuerdo que es como la sesión tres o dos. Entonces, compartinos como un refresh, ¿sí? De lo que estuvimos haciendo en las sesiones pasadas. Adelante. Sí, el buyer persona es más o menos, es cuando nosotros después de hacer el estudio de mercado definimos quién es nuestro cliente ideal, ¿verdad? Entonces, como usted mencionaba al principio, que cuando nosotros buscamos nuestro valor en cuanto a nuestra marca, nosotros estamos buscando idealmente que sea a este cliente, al buyer persona. Nosotros cuando encontramos a nuestro buyer persona, realmente ya definiendo nosotros nuestra segmentación, que es todo lo que hemos venido hablando todos estos días, la segmentación que nosotros hemos realizado para poder encontrar a nuestro cliente. ¿Qué debemos hacer en este momento? Nada más profundizar un poco más en nuestro buyer persona para poder generar nuestro valor agregado. Ok, entonces, he bien acertado el argumento del compañero Rodrigo Alarcón. Y yo lo que hago, como le digo, ¿verdad? Recuerden que en marketing, si a mí me dicen, usted, ¿verdad? Desde la experiencia como publicista, como científico de datos, ¿qué, en qué o cómo resumiría la parte de marketing digital? Yo le digo es medir, analizar, parametrizar datos y tomar decisiones, ¿sí? Recuerden que algunas personas me dicen, mire, ¿y el Canvas funciona? Yo le digo, sí funciona, pero la nueva realidad es que esto ya evolucionó bastante. Incluso cuando alguien me dice, mire, yo tengo el mejor modelo de negocio, firme una carta de compromiso, de confidencialidad. Yo le digo, todo lo que vos estás ahí plasmando, o sea, no es algo que, digamos, o sea, no estás inventando la rueda, ¿sí? Sino que esto le tenemos que agregar análisis, ¿sí? Y implementar rápido. Por ejemplo, ya vamos a pasar lista, ¿verdad? No se preocupen, ¿verdad? Para los compañeros, que ahí están escribiendo en el grupo, ahorita vamos a la dinámica. Entonces, la dinámica igual, ¿verdad? La dinámica para esta sesión es cómo controlamos 100 clientes. Imaginen, cómo controlamos y le damos soporte técnico a 100 clientes, ¿sí? Ustedes tienen que visualizarse en una perspectiva global, en un enfoque de economía digital colaborativa. Y como les digo, muchos, muchos solo se estancan en teoría. Yo quiero que ustedes sean lo más práctico posible. No le tengan miedo a pensar diferente. Eso, como les digo, es lo que hace sobresalir a los emprendimientos. Incluso aquí en El Salvador hay más de 60, 70 empresas de base tecnológica. Y les digo, eso, poquita, ¿verdad? A comparación de otros países. Pero les digo, El Salvador se está poniendo las pilas y ahorita está sobresaliendo a nivel global. Me refiero no a la parte que sale en Twitter, no. Me refiero a la parte intelectual, ¿sí? ¿Por qué está sobresaliendo? Porque ustedes tienen esa capacidad, ¿sí? Nosotros tenemos la misma... Ahora, pues, que estamos evolucionando en la parte de marketing, ustedes tienen que sobresalir a nivel global, ¿sí? Que me gustaría en un futuro, a mí, unos 2, 5, 8 años, que ustedes sean una empresa, startup, o una empresa de base tecnológica, un emprendimiento digital sólido en el mercado y que puedan sobresalir, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a tomar lista, ¿verdad? Bueno, la dinámica para esta sesión es esa, ¿verdad? Como yo les decía, van a mencionar su nombre, van a mencionar tres variables y va a ser en siete segundos, ¿sí? Entonces, ¿por qué siete segundos? Porque yo quiero que ustedes aprovechen el tiempo. Marketing es optimizar costos, bajar costos, gastos, y el tiempo es un recurso, ¿sí? Incluso esto se lo decía al Cluster Aeronáutico de El Salvador, donde tuve la oportunidad a nivel personal para capacitar y les decía, miren, ustedes miren qué variables, cualitativas, desperdician tiempo, y hicimos un ejercicio que fue específicamente en cómo ahorrarnos 15 minutos todos los días y vieran unas variables increíbles que salían y les digo, entonces, eso, nosotros lo queremos hacer, este ejercicio bien sencillo, es cómo ordenamos, controlamos y damos soporte técnico a 100 clientes. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque la propuesta de valor está relacionada a esta actividad, ¿sí? Y a ustedes les va a servir a visualizar otro panorama, que salgan de esa zona de confort, que miren otros complementos, otras variables, ya sean cualitativas, cuantitativas, así que comenzamos, compañero Rodrigo, 7 segundos. Perfecto, nada más, solo que no la escuché bien, después las variables eran sobre. Tres variables, ¿sí? O sea, por ejemplo, alguien me dice, ¿cómo dar soporte técnico a 100 clientes en mi emprendimiento? Alguien me puede decir, ¿websab, un CRM o un ERP de información? ¿Sí? Alguien me puede decir, para dar soporte necesito 5 vendedores, un ejemplo, y necesito una plataforma, un grupo de WhatsApp. Necesito hacer preguntas frecuentes, necesito hacer manuales de procesos, entonces quiero que se visualicen que están dando soporte y tienen 100 clientes en su emprendimiento. Es poco, ¿sí? Pero esa es un reto, ¿sí? Incluso esto yo lo llevo incluso a universidades. Sale uno de esa zona de confort, ¿sí? Adelante. Sí, fíjese que vaya, en mi caso yo he podido, me ha tocado así, pero yo lo he podido controlar por medio de dos formas. Yo tenía una, me metí a una aplicación que se llama 30, que más o menos ellos me mandaban al inventario y me manejaban a controlar, pero ahí mismo me caían los pedidos. Aparte de eso, yo utilizaba también el WhatsApp Business, que ese para mí es el más indispensable porque es el que estamos más inmediatos. De esa forma, yo comencé a controlar ya cuando venían los pedidos. también de la otra forma era por medio de vendedores. Ok. Como al principio era poco, vea, lo que era más de ofrecer que de, 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 de que me pedían. Entonces, igual nosotros generábamos la cantidad de clientes por ese motivo, vea, porque andábamos ofreciendo, pero éramos tres, tres vendedores. era mi esposa, un amigo y yo. Pues así, así controlábamos nosotros la, la forma de vender. Excelente, buena estrategia, igual, ¿verdad? Compañera María García, ¿cómo lo haría a usted, verdad? En un caso eventual, hipotético. Adelante. Uh, fíjense que como me perdí la clase de ayer, ahorita estoy como captando lo que estaba usted hablando, así que, ahí sí quede mal. Va, no se preocupe. Vaya, compañero José Alfredo, adelante. Escuchamos. Buenas noches, Alfredo Benavides. Y, en el mercado hay diferentes herramientas tecnológicas, poder llevar este tipo de controles ya automatizados, pero como muchos emprendedores nos toca ser el todólogo y no hay recursos económicos, un Excel va muy bien y distribuir a los clientes, digamos, podría ser por zona, cada quien se puede decir, esta zona la revisó hoy, la zona dos la revisó mañana, y así sucesivamente. Mientras uno puede llegar a un nivel de tener sistematizada la información. Ok, buen argumento. Compañera Nancy, ocho segundos. Buenas noches. yo creo de que por WhatsApp Business podría ser con preguntas y un administrador más que me esté ayudando a responder. guau, excelente, me encanta. Compañero, Joao Vialta, adelante. Buenas noches, Joao Vialta, yo lo hago por medio del WhatsApp Business y por medio de las redes, ya sea Instagram o Facebook. Ok, compañera Mercedes, adelante, ocho segundos. Mercedes Martínez, buenas noches, yo lo haría como por un invento en Excel, WhatsApp Business y tal vez una persona que me colabore. Ok, excelente. Compañero César Antonio, adelante, buenas noches, un gusto. su argumento y para tomar asistencia. Bueno, creo que le está fallando el internet. Compañera, Jocelyn Castro, adelante, con su argumento. Buenas noches. Buenas noches, Jocelyn Castro, en mi caso usamos iTable, es una aplicación que funciona bastante bien para llevar un control y una gestión bastante actualizada, también algo más específico, Excel, obviamente, verdad, y de ahí, pues en el apoyo en Business Suite que también es muy útil. Ok, excelente. Compañero Sandor, buenas noches, adelante. Buenas noches, Sandor Corea. Yo diría que herramientas automatizadas, verdad, con respuestas automatizadas y seccionar los clientes por zona. Ok, excelente. Compañera Milagro, cuéntenos su argumento. La miro bien concentrada ahora. Whatsapp, yo secciono los clientes que ya llegaron por, los clasifico entre embarazados y bebés, así los guardo en las listas de discusión y tengo y tengo un grupo de whatsapp, entonces ahí permanecen interesados y ahí es donde se mandan talleres que son exclusivos para la gente que ya es cliente, pero también los talleres llevan algo que pueda vender y también se llevan enlistados en Excel para poder controlar quiénes van saliendo de, pasan ahora de embarazadas a hacer bebé para ofrecer nuevo servicio. Ok, buen argumento. Compañera Roxana Rodríguez, adelante, buenas noches, le escuchamos. Hola compañera Roxana, se encuentra por ahí. Bueno, creo que le está fallando el internet, compañero Alberto Vázquez, adelante. Buenas noches, Alberto Vázquez, sí, dentro de las variables podría, bueno, no es que podría, lo que utilizamos son bases de datos con tiempo de soporte y alerta de cada siete días, brindar beneficios por ser clientes y ofertar en redes sociales. Ok, compañera Ruth, adelante, le escuchamos. Buenas noches, Ruth Esmeralda para servirles en lo personal, una base de datos, tendría que utilizar Excel u otro programa a eso y el WhatsApp Business que es espectacular para eso. Ok, compañero Ronald Stanley, adelante con su argumento, ocho segundos. Muy buenas noches, Ronald Stanley, por mi caso, los organizaría en Excel, los organizaría en grupos manejables durante la semana de 20 a 15 por día, utilizar WhatsApp Business para comunicarme con ellos y así mantenerme en contacto con ellos. Ok, compañera Angelina Arqueta, buenas noches, ocho segundos al momento. Buenas noches, yo creo que lo haría en Excel en tabla dinámica para estar quienes entran y que les salen para los que ya atendían y grupos de WhatsApp también. Excelente. Bueno, compañero usuario de Zoom, no sé quién es, pero igual, adelante. Es el compañero nuevo o compañera. Buenas, no sé por qué siempre me da acceso con diferentes correos, pero pienso yo que con WhatsApp Business y por medio de redes sociales quizás también es una de las herramientas más esenciales, pienso. Excelente, buen argumento. compañera Sofía se encuentra por ahí, adelante con su argumento, por favor. Voy. Hola, Lick, buenas noches. Pienso que Excel, WhatsApp y también pienso que funciona mucho realizar encuestas mediante Google. Sí. Ok, compañero Adelante, buenas noches, le escuchamos. Sí, buenas noches. Yo digo que para 100 clientes hay que darles hay que tener un registro digo con alguna plataforma para darles prioridad a los que estamos olvidando y también con atención telefónica. Ok, sí, soporte técnico telefónico, buen argumento. Ana Cecilia, ya pasó, ¿no? Sí, o no. No, buenas noches. Adelante. Este, pues, el soporte técnico yo lo daría con videos cortos, cómo utilizarlo que han comprado a través del WhatsApp. Ok. también utilicé el conter que tiene la empresa donde yo trabajo y para ver qué necesitan, vean. Y también mandaría un link a los clientes para que vean cómo funciona lo que han comprado. Ok, bueno, entonces, están excelentes los argumentos, ya sea de manera cualitativa, de manera cuantitativa. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes se planteen, ¿verdad? Esa interrogante, ¿cómo controlamos o cómo damos soporte a 100, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿verdad? Que son emprendedores, ¿verdad? Que tienen capacidad creativa de pensamiento, de estrategia, de la parte de creatividad. Entonces, el buyer persona, todo lo que hemos visto, el buyer persona, marketing estratégico, la 4B, la parte también de posicionamiento, la parte de la propuesta de valor, es para fidelizar clientes, ¿sí? Para identificar, para tener o crear un microsistema, ¿sí? Incluso, algo que yo hablaba, por ejemplo, en la Universidad de México, hace un año, yo les decía, miren, ustedes tienen que crear su propio sistema, de distribuir productos, de distribuir servicios, algo que hacen los emprendedores bastante acautalados o exitosos, es crear su propio sistema, ¿sí? Y para crear tu propio sistema, tienes que saber cómo y cuándo y dónde y los procesos, ¿sí? Para hacer incluso marketing también, ¿ok? Entonces, ahora, pues ya pasamos del buyer persona, ahora yo quiero que igual, ¿verdad? Entendamos o comprendamos, ¿verdad? ¿Qué es la propuesta de valor? Vamos a Google, ¿verdad? Para ver qué dice, ¿sí? Dice, permítame, bueno, la propuesta de valor, ¿verdad? Dice que es la promesa de valor que un cliente espera recibir por parte de una empresa, es más que una simple, una simple descripción de producto o servicio, es la solución que tu empresa brinda a un cliente o un competidor que no puede ofrecer, ¿ok? Entonces, si ustedes visualizan, pues, la propuesta de valor, bueno, si miro mi pantalla, sí, sí, ok, entonces, la propuesta de valor es cómo yo, como emprendedor, como estratega, como publicista, como asesor de marketing, cómo yo agrego un valor adicional, algo que haga diferente a la empresa, al proyecto, al emprendimiento, entonces, la propuesta de valor es eso, cómo yo ayudo, me ayudo a mí mismo a un nivel interno, pero ayudo externamente a mi cliente, ayudo al mercado, ¿ok? Entonces, para muchas personas, tienen un bloqueo, ¿sí? Tienen como ese mindset bloqueado o esa mentalidad, yo les digo, primero, antes de que vos generes una propuesta de valor a nivel externo, a nivel de mercado, a nivel de clientes, yo tengo que tener mi valor interno, ¿sí? Un alto valor o mi propuesta de valor interna clara, ¿ok? ¿a qué área se va a aplicar mi propuesta de valor? A finanzas rentables, a una organización sostenible, a procesos claros, eficientes, incluso ayer andaba en la alcaldía de San Salvador pagando impuestos y una persona conocí a una contadora, ella era la contadora de ex de Bocadeli, ¿verdad? Ex contadora de Bocadeli y me decía, miren, me decía, Juan, nosotros tenemos rigurosamente unos procesos eficientes, procesos de alta calidad y si el colaborador o el empleado no quiere apoyarnos, simplemente nosotros no, o sea, no lo contratamos, ¿sí? Y a mí me gustó eso porque la señora bien claro y me dice, miren, casi estuve como cuatro horas parado haciendo una fila para pagar impuestos ya que es último día en esta semana y les digo, esto, la propuesta de valor ellos la tienen súper clara, era una señora como de 20 años de trabajo en industria y ahorita estaba dirigiendo como cinco tiendas y me dice, miren, nosotros no los complicamos, ¿sí? Nosotros tenemos procesos claros y yo le decía, miren, ¿y cómo hacen ustedes para manejar tanta contabilidad? No, me dijo, nosotros sacamos un contrato, nosotros no los complicamos la vida, le designamos nuestras responsabilidades a un tercero y si él no lo incumple, chivo, lo demandamos, me dice yo, wow, o sea, ¿qué proceso tienen más, o sea, las personas así? Entonces, en conclusión, ustedes tienen que generar valor interno a nivel personal, por ejemplo, yo les digo a los colaboradores, les digo, duérame por lo menos siete a ocho horas, recuerden que el cuerpo, ustedes son el CEO o el Chef Executive Officer del cuerpo, son como el director, ¿sí? Si usted no descansa, va a dar sueño, ¿sí? Si usted no come bien, no va a dar energía, no va a poder pensar en marketing digital, es como unas cuestiones de unas variables internas que nosotros tenemos y el alto valor, ya sea ahorita enfocado en una empresa, es que, ¿cómo generamos productos y servicios bien definidos con proceso? ¿Cómo definimos una marca consistente, una marca que sea de alta percepción, que sea de alto consumo? Yo les digo, otra cosa es cómo generamos honorarios justos para nuestros colaboradores, muchas personas se van de la empresa porque no lo valoran, porque dicen, no, o sea, ni los buenos días me quiere dirigir el jefe, ya, yo piensa que yo me voy a, o sea, yo voy a ponerme la camiseta por la empresa, por ejemplo. Entonces, esas son micro variables o pequeñas cosas que nosotros tenemos que tener claros, ¿sí? Por ejemplo, yo me recuerdo que en un trabajo, ¿verdad? Hace varios años, yo saludaba y nunca me dirigían la palabra, entonces, ¿cómo quieren que yo me ponga la camiseta ni los buenos días me quieren responder? O sea, es una cuestión de ganarse el respeto, la confianza digital, la confianza física y ustedes tienen que tener claro eso, ¿sí? Que tienen que mejorar internamente su propuesta de valor, pero adicional tienen que saber que la empresa la tienen que hacer sostenible en el tiempo. La empresa, por ejemplo, un ejemplo práctico, por ejemplo, el CEO o el CEO de Avianca, un ejemplo, no de Avianca, perdón, de Aeroman, yo vi la historia en YouTube, decía nosotros, mi estrategia, nuestra propuesta de alto valor en el mercado es que bajamos los costos de mantenimiento y aparte, pues ayudamos a muchos jóvenes, a muchos emprendedores y yo digo, guau, ellos bajaron la curva de costo, bajaron sus costos y gastos, pero el precio de mercado dice que es un precio mejor que en Estados Unidos y Europa. Y yo, guau, esa es su propuesta de valor, pero, como les digo, la propuesta de valor externa está más enfocada a los servicios, a la rapidez, a los servicios especializados que yo entrego, ¿sí? Entonces, yo sé que ustedes ahorita se han estado preguntando, pero, ¿cómo genera una propuesta de valor consistente en el mercado? Bueno, quizás, en esta oportunidad yo quiero que enfoquemos la propuesta de valor, el marketing estratégico a datos, ¿sí? Entonces, si yo visualizo oportunidades en el mercado, así como les decía, el mercado es como un océano, ¿sí? Hay una capa superficial hay una capa intermedia y una capa súper profunda, lo más profundo es las oportunidades que no están casi, o sea, que casi no se da cuenta uno, ¿sí? Y, por ejemplo, yo les digo, vamos a tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Por ejemplo, aquí ustedes miran una estadística que dice que hay más de 8 mil millones de habitantes, según un influencer de YouTube, que hay, según el Banco Mundial, ¿verdad? Que en El Salvador dice que somos más de 6 millones de habitantes, los habitantes, los que están en el país, en el exterior, 1.3 millones, en San Salvador, acabamos como bajando inductivamente, 1.77 millones, en Santa Tecla, hay de 775 mil habitantes, entonces, imagínense que ustedes, ¿verdad? Solo imagínense, ¿verdad? Cierren los ojos para allá y acompáñenme. Imagínense que ustedes tienen la oportunidad de agarrar una parte de ese pastel que ya está distribuido o que está por distribuirse. Entonces, imagínense que por lo menos con el 0.00001% que agarren de esa clientela a nivel local o a nivel global o fuera del país, ustedes pueden tener un equilibrio en su empresa, pueden tener ganancias, pueden ser más solidarios con sus familias, pueden ayudarse a ustedes mismos a cumplir sus sueños y a sus metas, ¿ok? Entonces, la propuesta de valor está en esta ocasión y yo la voy a relacionar con el valor de los datos, la calidad de la información. Entonces, cuando, por ejemplo, el ejercicio que hicimos ahora, ustedes dijeron, ¿pero cuál es el propósito? El propósito es que ustedes se visualicen que tienen que agarrar una parte del pastel que está distribuido en todo el mundo y en El Salvador, pero no van a poder, como les dijeran, tomar esa parte del pastel si ustedes no visualizan en su mente, en su conciencia, en su imaginación, que el dinero existe, ¿sí? ¿Y cómo podemos visualizar eso? Ahí están los datos crudos y duros, ¿verdad? Entonces, si ustedes por lo menos que agarren un 1% de ese pastel o un 0.00005%, ¿sí? Podemos generar una propuesta de valor, ¿sí? Para nuestro emprendimiento. Entonces, mucha gente supone yo mañana voy a lanzar esto, yo hago lo otro, pero no definen su propuesta de valor, ¿sí? Pero yo, lo que, como yo les reitero, yo quiero enseñarles que sean prácticos, que cuando salgan de este curso ustedes tengan mejores conocimientos de los que aprendieron y los que desaprendieron y quiero que ustedes sean líderes de la economía digital en El Salvador, como les digo, yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad a nivel personal de entrenar a más del pastel, ¿verdad? De todo el ecosistema de innovación, yo lo estoy capacitando, yo estoy dando clases, entonces ustedes ven que algunos procesos ustedes lo perciben diferente porque yo tengo otro chip diferente que me he criado y he aprendido con empresas de otros países que son amigos que me han dicho, mire, eso no se hace así, o sea, esto se hace diferente en economía digital, esto es complementario, ¿ok? pero como yo les digo, le tengo que dar la cerecita del pastel, ¿sí? Entonces, la cerecita del pastel para esta noche, para esta oportunidad, es que vamos a generar propuesta, una propuesta de valor clara a través de la rentabilidad, que es ser rentable en un emprendimiento, es generar ingresos, generar un equilibrio en la organización, ¿y cómo lo vamos a hacer? A través de matemáticas, ¿sí? Cuando me dice alguien, fíjese que mi propuesta de valor es crear un producto, entonces, yo les digo, sí, puede ser cierto, pero yo les digo, un producto no se va a mantener solo en el tiempo, tienen que tener un disminuir sus costos y gastos para que ese producto se mantenga el precio en el tiempo, entonces, no van a poder lanzar un producto al mercado si no son rentables, entonces, la propuesta de valor, como aquí decía, verdad, en las primeras diapositivas, tiene que generar un alto valor interno a nuestra empresa, a nuestra organización, pero un alto valor externo, ¿sí? Entonces, dice un dicho, ¿verdad? Que si equilibramos nuestras variables, factores, elementos internos, nosotros vamos a poder generar un alto valor externo, ¿sí? Y esto, como les digo, es como una triunidad o como una, como tres variables, ¿verdad? como una trinidad de variables que muchas personas piensan que esto no existe, yo les digo, es metodología científica, incluso, cuando alguien me dice, mire, profe, eso no tiene fundamento, que eso no sirve, yo les digo, interesante argumento, decime en qué basas tu decisión, yo les digo, ¿sabían que la ISO 9001-2015? Contempla elementos internos, externos, y exo externos, porque vamos allá de nuestras posibilidades, marketing es casi lo mismo, les digo, tenemos que aplicar estas buenas prácticas, solo que a un nivel de comprensión, a un nivel de entendimiento más diferente, ¿ok? Entonces, vamos con la pizarra mágica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a enseñar cómo generar propuestas de valor a través de rentabilidad y matemáticas, ¿sí? Emprendimiento que no hace matemática es un emprendimiento que no va a ser rentable, no va a poder vender productos, por ejemplo, si yo quiero vender, por ejemplo, pupusas, si voy a querer vender, digamos, fruta, papayas, si yo quiero vender frijoles, entonces, yo no voy a poder ayudar al mercado si primero yo no me ayudo a mí mismo a entenderme mi ganancia, ¿verdad? Mis rentabilidades o mis metrías o métricas, ¿ok? Entonces, si visualizan la pizarra mágica, ¿sí? Ahora sí. Vale. Sí se ve. Bueno, ahí se las comparto, ¿verdad? Para que sean parte también de este proceso, yo quiero que ustedes practiquen y recuerden, ¿verdad? Que si están desde el celular, ustedes lo pueden hacer, este proceso, a través de su cuaderno de saberes y esto es lo importante, que ustedes miren cómo se van transformando. Siempre yo les dije, miren, cada día o cada sesión yo les voy a ir subiendo un poco el nivel, miren, les voy a ir subiendo el nivel ahora con el nivel. Toca esto, ¿sí? Ok. Entonces, el paso uno, ¿quién lo copió, verdad? O se recuerda que me puede ahí, ¿verdad? Ayudar. Dividir el número total de las ventas realizadas entre 100, ¿verdad? Vaya, esperen un momento. Permítanme, ahora, sí, se me olvidó mostrar que sí me escuchan, sí va. No será, perdón, Inceo, no será que nos da chance de copiar los dos pasos a seguir, pregunto. Sí, sí, le pueden tirar una captura, si gusta. Si gusta, pero igual, o sea, para optimizar el tiempo, si gusta, se lo voy a ir explicando, les voy a hacer un ejercicio primero, así, y lo van copiando al mismo tiempo, para optimizar el tiempo. Le pueden tomar una captura de pantalla, ¿sí? Y como les digo, esto también va a quedar en YouTube, para que ustedes lo puedan repasar, ¿ok? Entonces, ¿qué fórmula es esta? Es complementaria a la que les enseñé la vez pasada, ¿sí? Y como les digo, dice que el que sabe jugar, ¿verdad? Se sabe los procesos, o sea, el que sabe jugar, dice que un jugador de ajedrez, dice, sabe la jugada antes de haberla realizado, entonces yo, como publicista, o ustedes como publicistas, tienen que ser jugadores de ajedrez, ¿sí? Tienen que saber la jugada, cómo se va, o sea, tienen que saber los escenarios, tienen que saber cómo van a ustedes a penetrar un mercado nacional o internacional, y como les digo, nadie les va a dar mentiras cuando ustedes sepan los fundamentos, ¿sí? De las cosas, ¿sí? O esas bases primigenias, esas bases antiquísimas de información, entonces esto, como les digo, nació con los griegos, con los egipcios, las fórmulas matemáticas, los porcentajes, entonces, a mí me fascina, si les digo, estudiar historia, ¿sí? Ok, bueno, entonces, el ejercicio dice que en la tienda de grano básico, Lupita, tenemos un total de ventas de 556 dólares, ¿sí? Y gastos, 350, ¿ok? Entonces, si yo quiero generar una alta propuesta de valor a nivel interno como empresa, pero también quiero que el mercado me acepte, ¿sí? Entonces, va a ser bien difícil que el mercado la acepte si usted no sabe si está ganando o perdiendo, ¿sí? Ok, entonces, acá, nosotros siempre vamos a tener dos variables, ¿sí? Recuerden que para la fórmula de ganancias netas van a tener dos variables. ¿Qué variable van a tener? La de ventas totales y la de costos y gastos, ¿sí? En costos y gastos, ¿verdad? Entra todo, ¿verdad? Que el material, que los ingredientes, que la masa, que las bolsitas para repartir. Entonces, ¿por qué se llama ganancias netas? Porque acá, no estamos colocando, o sea, no vamos a medir lo de los impuestos, aunque es importante pagar los impuestos, pero neto, el valor neto es libre, o sea, libre de impuestos, el valor bruto es con impuestos y neto es, vamos a netear, dicen los contadores, ¿sí? Entonces, tenemos dos variables, ¿sí? Tenemos ventas totales y costos y gastos, ¿ok? Entonces, acá dice, este es el reto, ¿cuál es el porcentaje de costos y gastos y cuál es el porcentaje de ganancias netas, ¿ok? Entonces, nos vamos por acá y dice, dividir el número de ventas totales entre 100, ¿sí? Entonces, ¿quién me ayuda, verdad? Por ahí, ¿verdad? Para irlo haciendo, ¿verdad? Juntos. En el paso 1. 5.5. Vale. Vale. Permítame, va. Aquí voy a poner, paso 1 es 556 entre 100. Entre 100. Sí. Entre 100. Sí, ¿por qué 100 y no 200? Porque 100 es la base para calcular el porcentaje. 5.56. ¿Cuántos? 5.56 por ciento. Sí, este no es 56 por ciento, este es como un número entero. 5.56. Ah. 5.56, ¿ok? Vale, permítame. Vale, entonces, ¿cuántos son nuestros costos y gastos? ¿Se recuerda? 350. ¿Seguro? 350 los costos y gastos. Va, dice 350 dólares, ¿ok? Permítame, voy a mover esto. Vaya, 356, entonces, el paso 2 dice dividir los 350, permítame, lo ven aquí, dice, el paso 2 dice que el valor de costos y gastos dividirlo entre el paso 1, ¿sí? Entonces, vamos a dividir 350 entre 5.56, ¿sí? ¿Estamos en lo correcto? Sí. Vale, ¿cuánto nos da? 62.95. 62.95, ¿ok? Aproximado. Sí, ok, entonces, este 62.95 es el porcentual de costos y gastos, ¿sí? Permítame. Vale, entonces, acá, igual, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Quizás, permítame. Vamos contra el tiempo, yo quiero que hagan uno. Eso es el porcentaje de gastos. Sí, permítame, ya lo voy a explicar. Compañía Sofía, estás en el computador, me puedes ayudar, prepara la pizarra para un ejemplo. Después de eso, en lo que vamos haciendo, ya casi termino, vaya, vaya, paso uno, paso dos, paso tres, entonces, dice el paso tres, ¿qué dice el paso tres? ¿Quién me lo puede repetir? O lo copió, ¿verdad? Por favor. Dice, el resultado obtenido, agregarle símbolo de porcentaje. Vale, ok, entonces, recuerden, ¿verdad? Que el 62.95% es costos y gastos, ¿sí? En porcentajes. ¿Qué quiere decir? Ponganle atención a esto, que es bien importante. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar que yo invierto, estoy gastando 62, 63 centavos aproximados, ¿sí? y por cada mil dólares estoy gastando 600 y ficha, ¿sí? 600 y ficha, que es 62.95%, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes sepan esto, ¿sí? Porque con esto ustedes van a poder crear una oferta de valor, si, 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 por ejemplo, dicen ustedes, bueno, estoy ganando solo una quora, por ejemplo, por cada dólar. Entonces, la propuesta de valor, no va a ser sostenible en el tiempo, y no va a ser viable, y no va a ser factible, porque ustedes no van a poder sostener eso en el tiempo, ¿sí? Entonces, matemáticas, sí o sí, lo tienen que aplicar, ¿ok? El paso 4, ¿cuál sería, compañero? ¿Quién me puede decir el paso 4? ¿En qué consiste? Dice, usar el valor del 100 menos el resultado del paso 3. Ok. Vale. Dice, el valor de 100, ¿verdad? ¿Por qué 100 y no 200, compañero Villalta? Porque es el, estamos hablando del 100% de, ya sea ganancia o de venta o de gastos. Ok. Sí. Vale. Entonces, ¿quién me ayuda con la operación matemática? 100 menos 62.95. 48.5. ¿Cuánto? 30.05. 37.05. 100. ¿Seguro? Sí, esa da, 37.05. Vale, ¿todo le dio 37.05? ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Yo sé que, por ejemplo, algunos compañeros, se dan de pregunta. Permíteme, espérenme, quiero dejar un momento de compartir. Vale, algunos compañeros, ¿verdad? ¿Quiénes hicieron el ejercicio con nosotros? Levanten la mano o coméntenos. ¿Qué? Ajá. ¿Lo hicieron con nosotros? ¿Compañera Ruth? Ok, o sea, sí, ok, Nancy, Ronald, José Alfred, ok. Vale, entonces, excelente, vaya, entonces, me avisan si, si mira mi pantalla, nuevamente. ¿Quiénes se van a contestar? ¿Por qué no creen? Sí, sí se ve, sí. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no creen? Acá, igual, ponganle atención, de que esto igual, después ustedes lo van a parametrizar a su manera, ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada dólar que yo estoy vendiendo, estoy ganando solo 37 centavos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, mil, por ejemplo, estoy vendiendo, por ejemplo, 1200 dólares, ¿sí? Esperenme, ¿cómo está? Por ejemplo, 1200 dólares, ¿verdad? 1200, perdóname, por, por, dividan 37.05 entre 100, ¿cuánto nos da? 37.05 entre 100. ¿Sí? 0.37. ¿Cómo? 0.35. 0.36. 0.37. 0.37.05. Sí. Correcto. Vale. Entonces, imagínense que yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto es el, cuánto es el, perdón, ¿cuánto es el 37.05 de 1200 dólares? Sí visualiza mi, la calculadora científica que tengo acá. ¿Sí? Sí. Entonces, dice que 450 dólares voy a ganar por cada 1200 dólares, ¿sí? Entonces, pero acá yo lo que he hecho es transformar este porcentaje ya en algo práctico, ¿sí? Pero como les digo, una explicación sencilla es que por cada dólar usted va a ganar solo 37 centavos. Es más o menos, no es un indicador así, wow, interesante, pero es algo estándar, ¿ok? Entonces, si me comprendieron, entonces aquí le voy a poner, me faltó una explicación, porcentaje de ganancias netas. ¿Por qué estamos haciendo? Ajá, adelante. ¿Cuál sería el porcentaje mínimo aceptable? Depende, como les digo, depende, por ejemplo, las emprendedoras del mercado se conforman con un 25% a veces, con ganar una cora, dos dólares se conforman, pero como les digo, esa es una realidad, pero ustedes que están en marketing, por ejemplo, tienen que, las rentabilidades son mejores, ¿sí? Pero como les digo, alguien que, por ejemplo, aprendió a vender así, ¿verdad? El tanteómetro, depende, su oferta de valor, o sea, es buena, pero como les digo, ustedes pueden ganar, por ejemplo, lo que es para mí, a mi criterio propio, y te voy a hablar a nivel personal, mi margen de rentabilidad tiene que andar arriba del 35%, por lo menos, para que a mí me encante, o sea, para que a mí me llene, ¿sí? Entonces, pero si ya, por ejemplo, mis costos y gastos son arriba del 70, 80, ya es un poco complicado, ¿sí? Dicen, ¿sabes que aquí entra, aquí entra lo de los precios competitivos, lo de, lo de los, o sea, diferentes factores, ¿verdad? Exacto. Que uno tiene que ir midiendo. Exacto, pero depende, como te digo, depende de tu visión, si vos te conformás con ganar solo 25%, o sea, yo no, o sea, yo estaría incómodo, o sea, si yo me estoy, por ejemplo, esforzando, estoy haciendo inversión, entonces, acá, como te digo, es un juego, ¿sí? Recuerda que les decía que esto es como un juego ajedrez, hacer tu oferta de valor, no es solo, por ejemplo, cambiar un producto, hacer lo otro, esto, no, tenemos que diferenciarnos, pero para que esto sea sostenible en el tiempo, vos tenés que tener claro tus indicadores en tu mente, ¿sí? Los empresarios, por ejemplo, de Medellín, yo estuve capacitando empresarios de Medellín, en Bogotá, y te digo, esa gente súper astuta, mire, yo voy a ganar tanto, tanto, y esto, o sea, ellos aplican, esta fórmula la aplican a su manera, ¿sí? Pero, si vos querés generar una propuesta de valor a nivel interno como empresa, y también para el mercado tenés que saber si esto es rentable para vos o no es rentable para vos, y mucha gente se tira así, va, a lo que salga, y eso no es así, no, dice que un jugador de ajedrez sabe la jugada antes de realizar, entonces, este es como un juego de datos, ¿sí? ¿Ok? Este porcentaje viene a ser el ROI, el retorno de inversión por cada dólar gastado. Sí, podría ser, como un ROI, sí, incluso yo tengo una investigación científica que yo le hice, esta fórmula es matemática, ahorita no les he enseñado otra fórmula, esta es la más sencilla que tengo, sí, tengo varias fórmulas, o sea, este es como un ROI, así como es el compañero, para un contador puede ser un ROI, un indicador, exacto, para mí es una fórmula matemática predictiva, en analítica empresarial, o en análisis de datos, pero como les digo, yo eso las quise enseñar para que miren que, la propuesta de valor, o su alto valor en el mercado, va a depender de información, de matemática, esto es lo más sencillo que van a ver, sí, va, compañera, si quiere proyecte, vamos a hacer un ejercicio rapidito, permítanme, si ustedes miran, esto no es complicado, lo que es complicado a veces, es como cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de ser, por ejemplo, a veces me dicen a mí, miren que eso es bien complicado, que eso no se puede hacer, yo les digo, depende, sí, va, vamos a hacer, póngale título, le vamos a hacer una de, venta, venta de llantas, venta de llantas, venta, perdón, sería la venta de llantas, y ponga, guión, ganancias netas, sí, entonces, quiero saber, si vender llantas, me es rentable, para vender una llanta, vamos a parametrizar, solo una llanta, una llanta, compañero Rodrigo, cuánto vale una llanta, aproximadamente, hace poco, me tocó comprar, y me costó, 35 me costó, el par, usadas nuevas, no, no, va, entonces, 75, 60, 70, y era promoción, era promoción, ah, va, imagínate, 70 dólares, ok, entonces, el paso uno dice, el valor total de la venta, entonces, en este caso sería, la llanta, perdón, dividir entre 100, 70 entre 100, cuánto nos da, quién le ayuda por ahí, a los compañeros, 7, 7, 0.7, vale, 0.7, ok, 0.7, vale, entonces, el segundo paso dice que, es, los costos y gastos para hacer esa llanta, ok, entonces, aproximadamente, para hacer una llanta, con todas las importaciones, vamos a poner que vale 50 dólares, si, entonces, qué vamos a hacer, los costos y gastos, que son 50, los vamos a dividir, entre, cuánto, 0.7, entre 0.7, sí, exacto, entonces, ok, entonces, cuánto nos da, si nos ayudan, compañeros santos, si nos van a hacer con nosotros, 71, 43, 71, 43, sí, ok, ok, vale, ahí, tal vez, hágale el, cómo se llama, el espacio, después del igual, para que no se mire muy juntos, todo, vale, 71.3, el paso 3, que dice, agregar el, porcentaje, 71.43, agregue el símbolo de porcentaje, compañeros, y póngale ahí, verdad, igual, porque, ustedes tienen que saber, qué es ese número, igual, porcentaje de costos y gastos, sí, recuerden, que una cosa es costos y gastos, y otra cosa es ganancias netas, ahorita estamos correlacionando, dos variables, sí, dos variables, recuerden que, esta fórmula, solo funciona con dos variables, sí, ok, entonces, el siguiente paso, dice que vamos a, ¿qué vamos a hacer? 100 menos el resultado, sí, 100 menos, 71.43, 61.43, sí, 28.57, sí, ok, ahí póngales, igual, espacio, 28.56, ¿cuánto? ¿cuánto? 57.47, 57. 57 por cero, sí, y ahí póngale, ahora le pone, igual, espacio, ganancias netas, vaya, todos los compañeros, les dio ese, ese número, compañero Rodrigo, hizo el ejercicio con nosotros, compañero Milagro, hizo con nosotros, compañero Villalta, sí, lo dice, sí, eso da, Alicia, compañera, Jocelyn Castro, lo está haciendo con nosotros, sí, sí, es correcto, vale, entonces, recuerden, que propuesta de valor, no solo es hacer un producto, hacer una matriz, el ELSOF, sino que es matemática también, entonces, yo, yo en esta sesión, yo quiero que se lleven la base de matemática, si ustedes tienen una pequeña base estadística descriptiva, estadística inferencial, ustedes van a poder llegar a cualquier lugar, y nadie les va a decir, este producto no sirve, porque ustedes lo tienen bien medido, cuánto están ganando, cuánto están perdiendo, si quieren lanzar un producto, la propuesta de alto valor externo, que es el mercado, ¿verdad?, lo que no está en nuestro control, entonces, ¿qué quiere decir?, que por cada dólar que yo estoy invirtiendo, en vender llantas, solo estoy ganando 28, 29 centavos, entonces, es rentable para mí, más o menos, ¿sí?, entonces, yo siempre busco, ¿verdad?, como publicista, un retorno de la inversión, así como decía el compañero, arriba de 35%, pero ese es mi criterio personal, ¿sí?, pero yo quiero que ustedes tengan su criterio, ¿ok?, no, o sea, busquen sus propios, sus propias métricas, o sus propios indicadores, ¿sí?, esto lo enseñan en universidades, prestigiosas de economía aquí en el país, lo enseñan en universidades, yo lo aprendí en analítica, de datos, incluso, se aprende también en bachillerato, pero tal vez no nos acordamos, ¿verdad?, ¿ok?, entonces, en conclusión, es eso, ¿cómo generamos una alta propiedad, propuesta de valor que sea diferencial, que sea diferente, entonces, si yo quiero, así como les decía, acá en la presentación, si yo quiero conquistar al señor mercado, conquistar ese oceno del mercado, si yo quiero tener buenos réditos, buenas ganancias, si yo quiero ser rentable, si yo quiero tener posicionamiento, quiero tener marca sólida, quiero vender, quiero hacer marketing estratégico, nada de eso va a ser posible, y sostenible en el tiempo, si usted no sabe en dónde está parado, si usted no maneja matemática básica, ¿sí?, este proceso, como les digo, yo lo enseño incluso con estudiantes de séptimo grado, de quinto grado, de sexto grado, de universidades, y les digo, es maravilloso cuando ustedes entienden esto, de una manera sencilla y práctica, ¿ok? Bueno, vamos a hacer el breve análisis, ¿verdad?, el feedback, y como les digo, ¿verdad?, la invitación es que complementen lo que estamos ahorita abordando, con la plataforma digital, recuerden que la plataforma digital, le da algunos indicadores, entonces, esto, le va a sumar de gran ayuda, le va a ayudar a tener mejor claridad mental, claridad de negocios, y la idea es esa, ¿verdad?, que ustedes dinamicen el ecosistema de innovación digital, con el enfoque de marketing en el país, compañera Jocelyn, cuéntenos, hizo la experiencia, vivió su propio método, su proceso, adelante. Sí, nada más que iba haciendo los mismos ejercicios que estaban acá, por el hecho de que, no me quería meter a complicarme un poquito más, porque si no iba a perder el hilo de cómo iba el ritmo del ejercicio, ¿verdad?, así que nada más, solo me queda ponerlo en práctica ya con mis costos reales, para ya ir sacando este tipo de costos, y ir teniendo ya la idea del margen de ganancias, o de inversión que se va haciendo. Sí, como les reitero, la propuesta de valor es eso, ¿sí?, tener claro nuestras variables internas, nuestras variables externas, entonces, si yo quiero lanzar un producto al mercado, pero ese producto no es rentable para mí, eso es como, o sea, lanzarme sin, o sea, lanzarme sin paracaídas, ¿sí?, compañero Sándor, adelante. Sí, yo aquí me equivoqué un poco, en el aspecto de que, yo lo hago diferente, por ejemplo, yo tengo un producto que me cuesta, un ejemplo, 11.90 más, yo, ok, y yo saco un porcentaje de 40%, lo divido nada más, ¿verdad?, entre el punto 60, para, para ver lo que estoy ganando, y el porcentaje que le estoy ganando, entonces, por eso es que me he confundido un poco, ¿verdad?, con esta metodología que usted nos ha dado. Sí, ok, entonces, como le digo, ¿verdad?, esa metodología usted la puede comprobar, por ejemplo, haciendo, o sea, proceso inverso, ¿sí?, si estamos dividiendo, o sea, por ejemplo, si estamos dividiendo, lo contrario a la división es la multiplicación, entonces, incluso, o sea, no es algo, pues, como complicado, y como le digo, está validada, ¿verdad?, está respaldada esa fórmula, pero como le digo, si usted lo puede hacer de otra manera, enhorabuena, lo felicito, pero este, como le digo, este es una forma de mucho, ¿sí?, muchas personas lo sacan con regla de tres, por ejemplo, ponderada, otros con otros procesos diferentes, pero como le digo, trate usted la manera de comparar, haga el mismo proceso, como lo hace usted, y mire, o sea, como le digo, yo esta fórmula, pues, gracias a Dios, las enseñé, o las enseño también, en diferentes procesos, con mentores, pero como le digo, es diferente, ¿sí?, pero complementario, entonces, la invitación es que usted, pues, lo analice, lo vuelva a, ahí, ¿verdad?, para metrizar, y yo sé que va a obtener un resultado, ¿verdad?, favorable, ¿sí? Sí, ¿sí? Ok, compañera Ruth, hizo el ejercicio con nosotros. Sí, lo hice todos, y sí le pude comprender mejor, ya había entendido, entendí mejor. Ok, entonces, ¿y qué, qué, qué resultado del arrojo, estamos perdiendo, ganando, ¿verdad?, ahí en la, en la imprenta, con el diseño, estoy perdiéndolo, de verdad, entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes se den cuenta, de analizarse a sí mismos, como negocios exitosos, como les digo, esta fórmula, yo las estrené, incluso se las enseñé, al concurso público de San Salvador Emprende, con la alcaldía de San Salvador, en la administración anterior, y como les digo, a todos los emprendedores, toditos pasaron haciendo esta fórmula, y es algo, pues, como les diga, que yo esté suponiendo, incluso un economista, de ahí, que trabajaba en la gerencia de, la alcaldía, a través del departamento de promoción e inversiones, me dijo, ey, usted anda, usted está súper pelado, así me decía, ey, usted anda en otro rollo, y yo me decía, digo, es matemática, si usted estudia economía, es un indicador, sí, o sea, entonces, le digo, ¿esto está validado? Claro que está validado, hay una información, o una tesis cualitativa, que avala, verdad, para el proceso, y como digo, no hay donde perderse, ¿ok? Compañón Rodrigo, hizo el proceso con nosotros, ¿estamos perdiendo, o estamos ganando, ahí con el SNAP? Dice que en mi caso, creería yo que no estoy tan mal, pero, más o menos, no, lo que pasa es que hay cosas que yo no le había agregado, ok, hay cosas que yo no le había puesto, por ejemplo, la gasolina, la mano de obra, entonces solo me dejo ir con, a veces con los precios de productos, entonces tengo que estar un poco más minucioso en eso, pero sí, yo creo que me sale, todavía creo que lo puedo poner más caro el producto, pero, sí, sí, lo importante con esta fórmula es que ustedes tomen decisiones correctivas, presentes, y predictivas a futuro, por ejemplo, por ejemplo, puede decir, si estoy muy elevado en mis costos, y mi indicador de costos y gastos, para mi propuesta de valor diferencial en el mercado, tengo que ver cómo bajo esa curva, cómo la hago más pequeña, compañero Villalta, adelante. Quiero compartir algo, lo que decía el compañero anterior, el hecho de tener en cuenta los gastos bromigas, porque muchas veces uno puede decir, ay, yo estoy ganando un ejemplo, yo estoy ganando, en mi caso, por comercializar los productos que yo tengo, hay ocasiones en que gano hasta 15 dólares, en unos 15, 20 minutos sin presumir, pero hay que tener en cuenta los gastos bromigas, cuáles son esos transportes, lo que mencionó el compañero, la gasolina, el agua que uno se pueda tomar, ¿verdad? Entonces no está ganando realmente los 15 dólares, ¿verdad? Está ganando un poquito más, entonces en cuanto a esos gastos hormigas, que uno los puede ver muy significativos, hacen me hoyo en la economía de uno. Sí, tienen que ser contabilizados. Exacto, entonces si vieron ustedes estas variables, no las habían contemplado, entonces nosotros como analistas de datos, como publicistas, le ponemos atención a esto, y como les digo, he hecho proezas, o hacemos proezas, o cosas bien extraordinarias, parametrizando la información. Compañera Milagro, ¿cuánto estamos perdiendo o ganando en el gym? Cuéntenos. Dice que en el caso de los servicios, como lo que invierto es tiempo, pero en mi experiencia, donde me da problemas, por ejemplo, en los materiales, los insumos que vendo a mayor precio, en el caso de los cargadores, que empecé así a puro calculómetro, perdón, no sé si existe la palabra, pero ni siquiera había ninguna, ningún tipo de métrica cuando, cuando inicié. Entonces ahorita estaba haciendo el para ver realmente, si me alcanza para mejorar el empaque, porque yo tengo que venderlo a un precio, de una manera que la tienda pueda ganarle. Incluso doy hasta un precio sugerido, para el cliente final, pero sí, sí le sale, y lo estoy ahorita aplicando para otros productos nuevos que van a salir. Ok, la felicito, la idea es esa, que lo pongamos en práctico. Compañera Sofía, adelante. ¿Qué le pareció el ejercicio? ¿Es complementario lo que habíamos hecho? Esta es una fórmula un poquito más avanzada, a la primera que abordamos. Sí, para, por ejemplo, para mi emprendimiento de carteras, no hice una fórmula, pero sí tomé en cuenta, por ejemplo, todos mis gastos, y voy a decir de que algunas carteras se dispararon el precio, y es algo que, pues hasta últimamente me voy dando cuenta de que, si hubiera hecho esto antes, mejor no hubiera invertido en alguna marca, porque cuesta estarlas vendiendo. Entonces, lo que se detiene el producto, y pues pienso que mejor para evitar esas cosas, es bueno estar conociendo estas herramientas, para uno estar evaluando esos costos, ¿verdad? Ok, bueno, excelente. Entonces, con esto finalizamos, pues igual les deseamos unas bonitas vacaciones, y que descansen, y como les digo, volvemos, ¿verdad? Hasta ahí vamos a publicar en el grupo la fecha, ¿verdad? Ahorita no la tengo disponible, pero la idea es esa, ¿verdad? que una pequeña duda, este, esta semana han mandado el enlace del laboratorio, o sobre el que ya está, y van poniendo lo de las clases, perdón. Vaya, para acceder a la plataforma, tienen su usuario y su contraseña, entonces, no es exactamente un, o sea, un enlace, sino que dentro de la plataforma, usted lo va a realizar, ¿sí? Ok, gracias. Ajá, entonces, eso sería, vale, excelente, entonces, ahorita, pues lo voy dejando, porque tenemos ahí, compañero Rodrigo, rapidito, rapidito, de la clase, rapidito, de la clase, solo tengo una duda, ¿hay alguna, cuando nosotros ofrecemos servicios, ¿hay alguna fórmula para, para la mano de obra, o para, para eso, para medir? Ah, ok, la mano de obra, por ejemplo, a veces el capital humano tiene que andar abajo del 35%, o sea, de tu costo de gasto no tiene que sobrepasar, pero depende, como te digo, hay excepciones bien especiales, ¿sí? Puede ser bajo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en unos proyectos no te permiten más del 25% de personal, o tus costos de gasto no tienen que exceder el 25% del total del proyecto, ¿sí? Eso yo lo aprendí con un proyecto de cooperación, ¿no? Gracias, gracias. Gracias. Excelente, muchas gracias y nos vemos, pues, bendiciones. Bueno, bueno.